Bebete un vaso de agua fría, cuéntate a 10 y respira profundo. ¿Usted sabe por qué? Porque usted se puso de freca a estarle contando cosas que no son al marión. Yo, pero usted está muy equivocada. Ya yo estoy cansado de que el cuerno, que el cuernito la gente se doceando. Mi amor. Hola. Ay, llegaste. Qué bueno. Estoy cansado de tanto caminar. Ay, sí. No es fácil. O sea, esa entrada para acá, eso me tiene ida y vuelta todos los días. Yo estoy cansado de esto. Eso es lejos, sí, eso es lejos. Pero no te preocupes, no te desencantes. Que se trabaje y tú es bueno. No te desencantes, que no te apures, que pronto le va a proveer. Sí, yo estoy trabajando fajado. Tú sabes que tengo que mantener la casa, tengo que mantenerte a ti, pero no es fácil. Todo el día salir temprano. Salía a pie de aquí allá a la entrada, que la guagua imagínate. No va en la avenida. Sí, pero no te me desanimes por eso. Que imagínate. Cansado, cansado todo el muchacho. Yo sé que no es fácil, pero hay que seguir para adelante. ¿Y tú qué has hecho? Aquí, esperándote estoy para ir a comprar la cena. Ah. Sí, ¿cómo te fue hoy? ¿Conseguiste algo? Sí, hay un menudo aquí. Déjame dártelo una vez y traje café y pampas por la mañana una vez y déjame algo para el pasaje una vez mañana, porque tú sabes que estoy cogiendo y dejándolo. Sí, yo te voy a dar algo para el pasaje, pero ya de ahí te da para la cena y para la comida y ya. Sí, cómprate una cenita, cómprame una yuquita, a ver si tengo una yuquita buena y dame una cenita buena, que tengo un hambre también. Está bien, entonces, déjame irme de una vez para que coman. Sí, anda, búscalo. Está bien, que me voy a refrescar para darme un bañito. Buenas tardes, vecina. Buenas, vecina, ¿cómo está? ¿Usted tiene yuca? No, no, se me acabó la yuca, plátano y papa. Ah. Sí. ¿Y usted cómo le va, vecina? Estamos bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno. Mire, yo quiero esos tres plátanos. ¿Ves a buscar lo grande, vecina? ¿Por qué? Lleva su almaga. Ah, ¿cómo están? A 25. Ah, ok. Y usted se va a llevar esos tres platanitos para usted y su esposo. Ay, sí, mi amor, porque yo tengo que ahorrarme mi chelito. Yo no puedo gastar los cuartos que me da para la cena, gastar los dos. Tres plátanos me los como yo sola, vecina, y eso va a poder. Ay, la vecina, déjame tranquila, que yo. Yo sé porque los hombres comen mucho. No, no, pésame eso. La cebolla, ve cuánto tiene. O sea, tacaña, vecina, que para comer uno no puede ser tacaña. No, vecina, lo que pasa es que uno tiene que ahorrarse su chelito. Usted sabe que yo no trabajo, que yo no puedo estar así. De la comida y del salón y las uñas que me da. De ahí que yo pueda ahorrarme algo. 12 tienen, sí, eso es verdad. Ay, 20, entonces. 75, 20 de huevos. Ah, ¿por qué tan baratos los huevos, vecina? Y, ajá, 12 de cebolla, 107. Ah, porque usted no gata nada en la cena. Ah, pero usted quiere más de ahí. Mira. Venga, vaya de hoy viendo. Mañana vengo a comprar la comida. Gracias, vecina. Vaya con Dios. Ya usted sabe, no vemos. Y no le diga, Mario mío, cuánto yo gato aquí. No, porque yo no tengo que estar y hablar eso. Ay, Dios mío, pero que mujer mata caña. Mira cómo viene ella, le da mil pesos para comprar la cena. Y compra, dice, tres platanitos y cuatro huevos. Eso se va a morir del hambre, pues no gato un peso. Jesús. Oye, Maribel, déjame el celular un rato. Mira, me gustó. ¿Qué pasó, mi amor? No, no, no. Me gustó un poco la cena, pues no había yuca, me dijiste, ¿verdad? Pero lo que te quiero preguntar, ¿y cuánto costó esos plátanos? A mil pesos casi un plátano. Ay, mija, los plátanos están carísimos. Porque fue a mil pesos exactamente que yo te di, lo que trajiste unos platanitos, no he visto. Ay, yo compré cinco platanos. No, lo que pasa es que está más chiquito y a cuarenta pesos. Ay, pero yo te di mil pesos, ¿y qué cena es esa? Y no trajiste el café y los panes que te dije para mañana. Yo te lo compro mañana, mi amor, ¿por qué? No, no, ve a ver qué tú estás haciendo. Tú estás jugando bingo con la amiga tuya o gastando el dinero. Oye, ahora, pero dime, pero tú no sabes lo cara que está la cosa, eh, Nico, hermano. La vida está cara. Además de eso, los otros días también, yo cogí una cosa y tuve que pagarla hoy. Y tú, tú sabes que tú no me das tan poco para chancleta ni para nada. A veces chancleta yo la compré. Entonces, tú estás insinuando que yo te dejo diariamente para la comida. Yo sé que tú me lo dejas todos los días y yo no me estoy quejando, pero te estoy dando una explicación de en qué es que se está gastando el dinero. Mira, mi amor, yo... Porque yo no sé lo que tú estás pensando. ¿Qué te estás pensando? Demasiado cansado, perdón. Demasiado cansado llego aquí. Tú me recibes, te agradezco, pero lo que te estoy preguntando es qué es lo que está pasando con el dinero. Como que no está dando, porque hambre que todo es como quien dice pasando. Ya, yo te estoy diciendo ya. Si tú no me quieres creer, es un problema tuyo, yo te dije ya. Yo entendí que no había yuca, pero me trajo unos platanitos zarazos ahí con unos huevitos. Yo soy un hombre que vengo cansado el día entero trabajando. Entonces, atiéndeme y es el dinero que como que no está dando. Exactamente el dinero, no está dando, deja más dinero. O sea, no te está dando en tu mano, porque no veo la cantidad de compra con lo que yo te doy. Oye, a 40 pesos los platanos. A 40 pesos. A 40. Va a ver que come entonces piedras. Si no huevo, a 2 por 15. A 2 por 15. No busca otra opción de otro colmado. Así no... Tienes que considerarme. Oye, pero bueno. Ay, Dios mío, este hombre se la está llevando. Ya yo voy a tener que hablar con ese hombre. Va a hacer la cosa mal paso, porque ese hombre se la está llevando ya. Amiga, pero por cierto, ¿dónde te arreglan esa suña? Ay, mi amor, ese es allí, ¿dónde es Cari? Que yo me arreglo en la caña, mi amor. Es tan bonita, ¿y a cuánto? Ay, 500 pesos ya me arreglan, linda. ¿Cuánto? Oye, esas suñas me duran hasta un mes. Yo, porque el marido mío me da los cuantos quincenales, que yo voy quincenales, pero si no, hasta un mes me duran, mi amor. No se me levantan ni nada. Ay, pero tan chulísima. Y mira, donde me las arreglan, a mí me las arreglan por 800 y hasta una se me fue. Oigan, eso. Ahora estoy yo sin... Eso sí, yo te voy a recomendar para ella con ella, pero no le diga al marido mío cuánto es que ella me cobra. Porque él me da todas las quincenas, mil y mil 500 pesos para las suñas, dependiendo tu sabrosa. Ay, amiga, pero eso no está bien, tú tienes que hablar con la verdad, tu esposa. Ay, no, mi amor, estate tranquila, que todo es por una buena causa. Ay, no, amiga. Claro, linda, no. Si son 500 pesos, ¿qué te cobran? No, linda, estate tranquila, que yo tengo que ahorrarme lo mío. Y es que él te da mis 500 pesos. Ay, no, eso no está bien. Mi amor, pero dime, yo no trabajo. Yo no trabajo. Pero mira, ya que estamos hablando. Por tanto. Ya que estamos hablando, déjame decirte. Es por una buena causa. Ya. Lo que pasa es... Más bajito. ¿Cómo va bajito? Y tú no dices que va de ahí, hay toda la flor. No, que yo la quiero como de ahí, ¿dónde está esa marquita? ¿De de aquí? Ajá. Hasta aquí más o menos, para que las flores se vean bonitas. ¿Suculenta o...? Sí, una suculenta. Ok. Oye, cariño, ahora que estamos aquí hablando. Acuérdate del dinero del salón de esta semana. ¿Para el salón otra vez? Pues no hace menos de 15 días que yo te di para el salón y todavía tienes tú el mismo moñito. Dime. Mi amor, pero oye. No es que oye, no, pues yo no le veo el cambio de ese cabello, mija. Mira, yo te voy a decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que pasó fue que la otra semana, no hacen 15 días, en realidad fue una semana. Pero el dinero a mí se me perdió. ¿Se te perdió? Y yo no quise decirte nada, tú sabes, para no preocuparte o para que tú no quieras quedármelo otra vez. Yo me dejé preferir y espérame otra semana y pedítele otra vez el dinero. Mira lo que te voy a decir. Yo verdaderamente no sé que lo que tú estás haciendo el dinero. Y otra cosa te voy a advertir. Yo fui a comprar algo el otro día en el colmado y la del colmado me dijo algo, la colmadera. ¿Qué? La vecina, sí, me dijo algo de ti. ¿Y qué tenía ella que hablar de mí? Me dijo muchas cosas, mira, que yo vine prendido. Yo porque soy un hombre que son un poco sereno, pero mira, cuando me dicen cosas así extrañas de ti, que el dinero tú no te está dando y cuántas cosas, que te compras poco allá en el colmado. Mira, yo quiero que tú cueles tu café claro. No, pero la verdad es que hay gente fresca en esta vida, sí. ¿Por qué ya no tienes que meterse en eso? Son problemas de uno y dos. Uno y dos, no tres. Sí, pero me molestó bastante. Me molestó bastante y también el dinero como que una casualidad que se te pierde, que no da, que debía chancleta, que debía esto. Cuela tu café claro, porque mira, yo soy un hombre demasiado responsable, fajado día a día aquí. A ti no te falta nada. Yo quiero que tú sepas que yo no quiero que tú andes haciendo cosas indebidas por ahí y gastando el dinero. No, 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 no te preocupes por eso. Ah, no me preocupo, tengo que preocuparme, pues tú sabes que ahora yo salgo de aquí a trabajar. ¿Cómo estás en ese show para no darme dinero? No, 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 ningún show. Tú no puedes justificar, porque siempre te doy el dinero, pero quiero que me aclare eso. Que lo que lo está haciendo, mire el pajoncito, mire el mismo moñito. ¿Eh? Dámelo que yo me lo voy a acertar ahora. Yo lo voy a buscar, pero mira, cuélalo bien clarito, por favor, para que nos llevemos bien. ¿Oíste? Está bien. Bueno, déjame buscarlo. Buenos días, vecina. Buena, ¿y usted? ¿Cómo está? Está muy bien, gracias. Consígueme una lechita mediana de aquella. Tengo una sirena de todo. Está malito del estómago. Sí, tómame antes de irme para allá para el trabajo. Venga. ¿Cuánto es? 45. Ok. ¿Y cómo está todo? Ay, está muy bien. Déjeme darle los cinco que le sobran. Sí. Y le quería decir, aquí a propósito, yo quiero hacerle una pregunta, pero no se me vaya a sentir más. Soy todo oído, dígame, vecina. Eh, venga acá. ¿Usted, la mujer suya le guarda mucha comida? ¿Por qué usted me hace esa pregunta? No, porque usted sabe que ella compra aquí, que yo veo lo que ella compra para la comida, y yo veo como que ella siempre vive comprando cositas. Veo que viene con 500, con mil pesos, y siempre lo que lleva, dígame una librita de arroz, dígame el otro día tres plátanos para la cena, pero tres plátanos me los como yo sola. ¿Y ustedes cenan con eso, los dos? Y tú haces cosas de uñas, y tú haces cosas, pero de que esté con otras personas, ¿no? Bueno, eso está raro, porque es que ella siempre, yo la veo como muy empompaíta, y dígame con uñas pintadas, bonitas y caras, y qué sé yo qué. Bueno. ¿Y entonces viene y compra poca comida aquí? Yo le doy el dinero diariamente, porque yo soy un esposo responsable. Bueno, abra los ojos, abra los ojos, varón. Bueno, eso será usted que dice eso, pero tú. Que no hay indio. Vean a este, que siga creyendo, la mujecita esa, para mí que esa tiene otro. Ese hombre, que matándose, trabajando, dejándole muchísimo dinero, y ella comprando siempre una cosita de nada, con una tacañería, Jesús San. Ay, Dios mío, déjame llamar a este hombre, porque ya el marido mío está sospechando. Aló. Hola, cariño, ¿cómo tú estás? Yo ahí, entre dos. Sí, oye, tú no sabes que el marido mío está revolteado, mi hijo, como un huevo. Ay, se está sospechando ya. Sí, vamos a tener que hacer las cosas más discretas. No, pero pues, de que eso es mañana, ya. Claro, ¿no? Tú vas a ver la sorpresa que se va a llevar de mañana. Yo no sé con qué hay le coja, pero mira. Esto no me lo pido yo, por nada del mundo. Sí. Él me lo va a dar de como quiera, lo que me faltaba ya para completar. Pero está bien, pues ya tú sabes, mi amor. Bye, bye, cuídate. Bueno, ya yo creo que la verdad, todas estas cosas que me están diciendo. Mira, hablando como con otro, planeando. Ella ni me ha mencionado ni se ha acordado del cumpleaños mío mañana, pero yo le voy a dar una sorpresa. No voy a fracasar, yo lo que tengo que irme de este hogar. Sí. Ni el cumpleaños mío, como todos los años, es solo una garabía. Ah, mira, amores, mañana es tu cumpleaños, mañana es esto. Y mira, hablando con un tipo que ni sé quién es, planeando para mañana. Hombre, como soy yo, fajado día a día. ¿Qué le ha faltado a ella? Guau, uno no sabe para quién trabaja. Todo, todo, todo ha encajado. Ya, no hay sorpresa, parece que tiene otro. Lo he cogido demasiado suave, pero yo no quiero problemas. Mi vida, lo que será abandonar esto, recogerme cosas e irme mañana. Esa es la sorpresa de cumpleaños que yo puedo dar. Oh, esa sorpresa, y tú por aquí, siéntate por ahí. Sí, ya, voy a sentar. ¿Cómo te va? ¿Todo bien que te trae por aquí? No, pasaba por ahí, digo yo, déjame entrar a saludar a mi amigo y también a recordarte que mañana es que vamos a enconfrar allá en la segunda planta. Sí, no, no, mañana hay que meterle los puntales y todo eso ya están allá, los muchachos los llevaron. Ah, bueno, que si tú estás pendiente o qué, bien. No, tú saques ese tío para mañana, tú saques ahí, ahí hay que sale el moro. ¿Qué se cuenta? Aquí, medio preocupado, aunque me estaba pasando por la mente muchas cosas, pero... Ajá, sí. ¿Y la comadra? Eh, anda para donde los chinos, ese mismo problema es comprando y embromando, me tiene un poquito dudoso. Sí, déjame decirte, porque le doy para el salón, para la comida, nunca dar dinero y cuántas cosas. Y ahí, incluso la colmadera, me digo hago la vecina, de como vaya a chequear, ven que hay que está gastando porque no da el dinero y eso. Sí, yo no quisiera que esa muchacha pensar de que está en algo raro porque tú sabes como que yo vio fallado diario. Cuídate, Luis, porque imagínate. Ah, pero tú también me vas a decir que me olvides. No queriendo sembrar es cizaña porque... Sí me gusta, oye, sí sabe algo diario. No, no, yo no sé nada. ¿No sabe nada? No, pero lo que yo te quiero decir es que por lo general hay que cuidarse porque esas mujeres así, que les gustan andar muy perpillitos y los hombres trabajando como nosotros. A veces tienen unos chulitos para soleros, ¿tú me entiendes? Sí, que le compran tenis nuevos, que le compran planela nueva, vaina la moda y cosas, hay que tener cuidado. ¿Tú me entiendes? Bueno, dirá la gente, no, porque Luis es un esto y esto y lo otro. Yo la escuché hablando, yo no sé con quién era, que le estaba hablando algo así. Yo no le dije nada, mira, porque yo no quiero caer en una mala cosa. O le escuchaste hablando contigo. Hablando con una persona y si no sé bien qué fue lo que estaba hablando, yo entré para allá a buscarle el dinero del salón y eso. Te estoy diciendo anda por donde los chinos porque una vanidosa y las uñas y todas las cosas comprando. Entonces, todo lo que yo veo, el rancho está hiriendo, como dicen en las pelotas. Oye, pero somos compañeros de trabajo y amigos a la vez. No, no, yo no me tengo. El último es enterarse uno, si tú sabes algo, dímelo claro y pelado. Luis, si te hubiesen estado pegando cuernos, yo mismo te digo cuernos, ahora mismo. Yo te voy a agradecer eso. Porque ellos son una gente que soy sincero y más con mi gente. Y no es que vine a sembrar el cizaña porque usted me puso el tema, pero hay que tener cuidado a ver eso. Bueno, yo voy a pensar, pero estoy un poquito dudoso con todo el engranaje de los problemas que veo que están pasando. Yo imagino que tú no vas a dormir mío hoy, pero oye, mañana tenemos trabajo, así que ya tú sabes. Los clavos los compramos de camino hoy. Sí. Bebete un vaso de agua fría, cuéntate a 10 y respira profundo. Está bien, ya tú sabes, nos vemos mañana. Bueno, pues tú estás jodón. Mira, si hasta este muchacho me está diciendo que me cuide, algo hay. Hola vecina, ¿y usted? Hola vecina, yo la vecina. ¿Usted cree que yo vine a comprar para acá? ¿Y por qué usted me habla así? Yo no vine a comprar para acá ni hoy ni nunca. ¿Usted sabe por qué? Pues freca que usted. Freca y esa falta de respeto. ¿Por qué usted me habla así a mí? ¿Usted sabe por qué? Porque usted se puso de freca a estarle contando cosas que no son al marido mío. Yo, pero usted está muy equivocada. Y si son, lo que usted le estaba contando, eso no son su problema, déjeme decirlo. Porque el marido mío y yo tenemos 7 años juntos ya. Y estas son cosas de 2, no de 3. Pero yo ni sé de lo que usted me está hablando a mí. Ay, no sabe, ahora se va a hacer nada la víctima. No, no, le digo una cosa. El otro día su esposo estaba aquí. Lo único que yo le dije a su esposo fue que usted era una mujer muy buena y muy economizadora. Que él tenía que valorarla mucho a usted. Porque mujeres así no aparecen. Eso fue lo único. Ay, pero ese es chismoso. Ah, pero él le metió otro cuento a usted. ¿Usted sabe por qué yo me la agarro? Pues los cabellitos, las rastro, pues toda la calle. Ajá. Ok, ya, ese problema se va a hacer. Pero yo salgo si usted quiere y lo recebe ahí afuera. No, quédese ahí, que yo no voy a rebajar. Dígame para yo salir. Quédese ahí, que yo no voy a rebajar. Usted no puede venir aquí a mi negocio a comerme como una leona, putita loca. Yo le dije a usted lo que yo le dije a él. Oiga, lo que le voy a decir. No se preocupe, que este problema hoy se va a solucionar ya. Y que caiga quien tenga que caer y que disfrute quien tenga que disfrutar. No importa. Ay, mírala, qué linda. Después que se pone de sinvergüenza ella. Ja, ja, con su carita de mosquita muerta. Quien la ve, la compra. Pero mi amor, ¿por qué tú vas? Ya me voy. Pero ven, que estamos a hablar contigo algo. ¿Qué tú vas a hablar? Dime. ¿Por qué tú de mí te vas a ir a los días anoche? Claro, demasiado. Y ya esta es la última vez que tú me vas a despedir. Porque hoy, mira, día de mi cumpleaños, tengo yo que ya termine ese trabajo por responsabilidad. Y ya yo escuché todo lo que tenía que escuchar anoche y todo eso. Ya yo estoy cansado de que el cuerno, que el cuernito, la gente. Pero qué cuerno tú me estás hablando. Tú me estás haciendo un juicio a mí. Claro. Oye, escúchame. Yo te voy a mostrar algo hoy. ¿Qué me va a mostrar? Si después de ver eso, tú sigues con tu actitud, entonces tú tomarás tu decisión. Pero primero, déjame mostrarte algo. ¿Qué me vas a mostrar? Dime. Dame tu mano. Pero oye. Dime. Tienes que cerrar los ojos. Ah, cerrar los ojos. ¿Para qué? Sí, pero espérate, mi amor. No sea así. No, no, escúchame. Es que estoy demasiado airado. Pero dime, ¿qué es lo que tú quieres? Que tengo que ir a trabajar. Y no me hagas trampa. Ven, que yo te voy a guiar. Ven, camina. ¿Estás mirando? No, no, no estoy mirando. Ok. No estoy mirando. A la cuenta de tres. Tú abrí los ojos. Una, dos y tres. Mira tu regalo. Ay, Dios mío. Y eso, dime, ¿de dónde lo sacaste? Mi amor, mira, yo duré un año completito ahorrando. Ahorrando un año. O sea que todo el dinero lo estabas tú ahorrando y yo haciendo falso juicio. ¿Y por qué tú me haces eso, mi amor? ¿Usted tenía que decirme? Era un regalo, si te lo decía no iba a tener emoción, entonces, después. Mira, yo porque te amo y mira, yo estaba haciendo tantas cosas en mi mente, mira, pensando. Y mira, ¿para qué era que tú estabas ahorrando? No, yo la encancía, la tenía abajo de las camas para que tú nunca la vieras. Y cada vez que tú me dabas para las uñas, yo me ahorraba y lo guardaba para la comida y para todo. La más mínima cosa. Yo lo ahorraba. Mi amor, pero yo tengo vergüenza contigo. Para comprarte tú para sola, mi amor, ¿tú sabes por qué? Porque yo sé que tú caminas demasiado y trabajas mucho. Pero esas son pocas cosas que hacen eso. Claro que sí. Así que ya tú sabes, mira, no es nueva, pero está bien. Esa pasa la tanítida. Mi amor, pues yo voy a ir a estrenarla una vez para el trabajo, pero mira, no me voy a hacer eso, mi amor, porque yo hice falso juicio contigo. Pues ya tú sabes, mi vida, me voy a pasar a buscar a este muchacho entonces para allá, para que nos vamos. Pues nos vemos ahorita. Gracias, mi amor. Cuando yo venga, vamos a celebrarlo en grande. Amén. Qué pena saber que en este mundo existen personas que juzgan a los demás sin tomar en cuenta que pueden destruir personas y hasta familia. Antes de juzgar a los demás, considérate a ti mismo y no le des rienda suerte a tus comentarios destructivos. La Biblia dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 14.13 Gracias. Gracias. Gracias.